bienvenidos en el anterior vídeo les estaba les estuve mostrando cuáles son los funnels que clickfunnels nos recomienda para comenzar a vender nuestro producto b2b vale entonces estos son los funnels que nos recomiendan los que están viendo actualmente en pantalla y en el caso particular de este vídeo vamos a ya entrar a uno de esos panel vamos a ubicarnos aquí donde dice webinar panel correcto que no es otra cosa que una presentación virtual webinar viene de la palabra web y nar y viene de seminar entonces seminario web eso es lo que es un web en un seminario web vamos a hacer clic acá en select panel mientras que les voy explicando cómo el webinar puede ayudar como este tipo de panel como este webinar panel genera más ventas para su negocio correcto en este vídeo russell brunson explica lo que les voy a explicar acá que es el panel map en el cual vamos a detenernos para explicarles el proceso lo primero que ustedes hacen cualquier tipo cuando hacen cualquier tipo de evento ustedes hacen un registro de las personas que van a ir correcto entonces lo que vamos a hacer en la primera página al igual que si fuera un evento físico es un registro de de la de la presentación un registro del webinar entonces esa es la primera página se llama el webinar registro obviamente si vas a inviertar personas totalmente ajenas a tu empresa tiene tienes que hablar deberías hablar de un tema en general en un webinar no se vende hasta el último momento cuando la persona ya está en un modo en un modo compra usualmente en un webinar primero se va construyendo la confianza sea hablando de un tema como les mencioné en el anterior vídeo se trata de ir construyendo la relación ir ayudando a nuestro cliente a resolver un determinado problema correcto le vas a mostrar el cómo le vas a mostrar el por qué tú y finalmente vas a hacerle una oferta solamente en la sección final del webinar igual debajo les estoy copiando un enlace de perfect webinar que es exactamente cómo construir un mensaje de ventas para tu webinar para tu presentación está en inglés es de russell branson igual se los estoy dejando por si quieren el link correcto bueno sin desviarnos más del tema la segunda página es la confirmación del del registro no perfecto te registraba felicidades esta es la hora en que va a suceder la presentación y tenemos finalmente el webinar el replay no que es donde vas a hacer la transmisión recuerda que tienes para hacer un webinar necesitas una un programa adicional una plataforma adicional que aloje webinars puede ser webinar jam puede ser go to webinar webinar cualquiera de ellos su masa zoom pueden utilizar correcto asegúrense de revisar nuestros vídeos en la sección de clickfunnels basic para saber cuál es el que mejor se les acomoda ok y por otro lado tenemos las páginas de indoctrinación que van a ser muy importantes porque porque las páginas de indoctrinación van a servir como una especie de preparación para el webinar vamos a ir calentando a nuestro prospecto a nuestro lead para decir de irlo llevando al objetivo que finalmente queremos que es que compre nuestro producto entonces para que no pierdes interés durante esos durante esas horas que falta para que comience el webinar voy a ir llevándolo a ciertas piezas de contenido para que llegue mucho más preparado y de mucho más enfocado al webinar y correcto esa ese es el objetivo de las indoctrinación page las que ven aquí y vamos a ir viendo nosotros acá debajo plantillas totalmente gratuitas que que nos ofrece clickfunnels y tenemos también paneles validados que ya han vendido varios miles sino millones de dólares y que tienen un precio bastante bastante razonable obviamente igual tiene que ustedes personalizarlos según su tipo de negocio b2b vamos a ver este por ejemplo vamos a ver este y el de coaching qué le parece ok vamos a ver estos estos dos correctos mientras que también vamos seleccionando cuál es el webinar panel que tenemos aquí aquí está el jason vamos a seleccionar este jason sim mientras que vamos viendo las plantillas a ver por ejemplo tenemos este este panel está a 147 dólares incluye los mails de indoctrinación los meses de seguimiento y como pueden ver aquí este es esta es la página de registro donde como verán la persona no está vendiendo particularmente nada no está hablando de un precio no es una promoción está hablando cómo puedes pasar de acá acá este es el camino en este entrenamiento te voy a explicar cómo hacerlo está vendiendo el resultado entonces aquí obviamente tiene que poner validación social tiene que ver exactamente tienes que hablar un poco del proceso para que el cliente confíe y se registre entonces eso es la primera página la segunda la esta sub página es como una ventana emergente es un pop-up entonces hace clic acá y le va a salir este pop-up no para que registren para ingresen sus datos y de ahí lo llevará a la página de confirmación donde llevar algunas instrucciones adicionales para que lleguen de la mejor manera al webinar a la presentación de ahí tenemos finalmente la página perdón estas son ya las las páginas de indoctrinación que obviamente están enlazadas con correos con los correos electrónicos de seguimiento ok vamos a ver la otra que digamos aquí está esta por ejemplo es de coaching miren así es el proceso la página registro incluso acá está incluyendo un low ticket offer vamos a ver interesante esto esta es la página de registro aquí está miren aquí antes de incluso de presentarme en el webinar me va a vender algo me va a vender algo de muy de muy bajo precio aquí está como un order bump pero en este caso es en una sección de la página no pero espera antes de que existas el webinar te recomiendo comprar esto a 7 dólares para que enriquecer tu experiencia tiene que ser como dice cada un no brainer no entonces es una interesante manera de comenzar a recuperar dinero no de la quizás inversión gastada en publicidad de ahí vienen las páginas de indoctrinación que van a preparar a las personas para el webinar bueno obviamente está acá la página de orden para que pague y wow este panel me gusta está muy bueno me gusta su estructura ahí está es un poco distinta a la que tenemos pero interesante ok vamos a ir a lo nuestro aquí está el webinar final estas son las las páginas que tenemos aquí que nos ofrece clickfunnels vamos a hacer clic acá en get funnel que yo ya lo tengo aquí denme un segundo vamos a hacer clic acá en get funnel de ahí y mientras que va cargando les voy diciendo que ustedes pueden agregar páginas de orden una página de orden es una página donde el cliente realiza la compra no si bien en esta plantilla no cuenta con una página de orden es importante yo creo que si estás hablando de que el webinar va a cerrar la venta allí mismo en el webinar entonces necesitas necesitas una página de orden como creas una página de orden entras aquí add new step y vas a añadir una página de formulario página de pago create funnel step ahora si tu cliente si prefieres que tu cliente te llame primero y tengan una cita no crees esta página esa página es para que compren inmediatamente terminada el webinar compren terminada la conferencia compren terminada la presentación compren algo compren el programa seleccionan aquí sales order form es nada formulario de orden y acá tenemos varias opciones pueden elegir la que ustedes guste la plantilla que mejor se les acomode como que sea esto ok y como les mencioné aquí está nuestra jason webinar panel es este mismo que teníamos por aquí aunque sea lo mismo y tenemos la página de registro la página de confirmación del registro tenemos las páginas de indoctrinación que van a ir en paralelo los que después de la confirmación venga de indoctrinación no necesariamente estas páginas van a estar enlazadas con correos electrónicos para ir generando contenido antes del webinar el webinar se va a alojar aquí recuerden que tienen que alojar su webinar en una plataforma externa de clickfunnels clickfunnels por sí sola no aloja presenta no aloja a webinars y finalmente la página de pago que yo la he agregado digamos sí vamos a ir acá al hacer clic acá en launch checklist perdón y aquí vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que cumplir para dejar listo nuestro webinar editar las páginas a registrar nuestro dominio asegurar nuestro dominio con ssl seleccionar un autorrespondedor para ver en donde almacenamos nuestros leads nuestros registros tenemos que enlazar con la plataforma de webinar añadir nuestros productos si en si en caso la venta se va a desarrollar en línea tenemos que añadir productos añadir una pasarela de pago para nuestros clientes y así sucesivamente esto es súper importante que lo revisen que lo tengan en cuenta siempre ok y ustedes van a tener obviamente tienen que completar su información dependiendo de su empresa de tu hija bueno ahora sí eso sería todo espero hayan comprendido para qué sirve un webinar panel y cómo los puede ayudar a generar literalmente más negocios para su negocio vitu y capturar más ventas ok ahora sí me despido en los próximos vídeos vamos a ver más que otros fans podemos utilizar para lograr este mismo objetivo generar más ventas para mi empresa ok no no olviden de que si tienen alguna pregunta adicional de nos pueden dejar sus comentarios debajo no olviden suscribirse tampoco al canal y nos vemos en los próximos vídeos los espero allí vale nos vemos chau cuídense si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook